hola amigos los saludo nuevamente en este día hermoso y maravilloso y hoy quiero que me acompañen a preparar unos deliciosos y exquisitos chilaquiles y una torta de chilaquil quiero aprovechar este vídeo para preparar estos dos manjares deliciosos y los ingredientes que vamos a necesitar son tortilla y aquí tengo la tortilla lista y en trocitos y de este lado para la salsa vamos a necesitar jitomate cilantro chile verde un trocito de cebolla y un pedacito de ajo también vamos a necesitar crema queso fresco rallado dos huevos aquí tenemos ya un bolillo para la torta y cebolla picadita tradicionalmente los chilaquiles se hacen con tortilla yo los voy a utilizar de esta de esta marca cada quien nos puede cortar del tamaño que deseen a mí me gustan así finitos y usamos siempre la tortilla fresca pero yo hoy te voy a compartir uno de mis secretos que te va a ahorrar tiempo y aceite a la hora de prepararlos y te voy a mostrar cómo vamos a poner las tortillas en el comal a calentarlas de esta manera al calentar las tortillas la estamos deshidratando la tortilla está perdiendo la humedad y algo muy importante mira la tortilla que ya se calentó una el comal se hace más pequeña se reduce aquí notas la diferencia mira se ve más chiquita bueno este es un secreto buenísimo ya después de que calentaste la tortilla mira está más curiosita ahora sí ya la puedes cortar en trocitos grandes chicos como tú desees y ya de esta manera van a estar más rápido a la hora de freírlos te vas a ahorrar tiempo y también mucho aceite mira ya quedaron así curiositos pero si no los quieres calentar que para mí es una idea magnífica puedes cortarlos desde la noche anterior o unas horas antes de prepararlos para que se pongan un poquito tiesos pero para mí esta es la manera más perfecta para elaborar chilaquiles y entonces ahora sí voy a poner la salsa en el comal y vamos a freír los chilaquiles y si sigo con ustedes al ratito aquí ya tengo los ingredientes asándose para la salsa aquí ya también tengo el aceite listo para freír los chilaquiles o la tortilla aquí ya los chilaquiles están fritos y ahora es tiempo de preparar la salsa en la cazola donde freímos la tortilla vamos a freír la salsa para los chilaquiles y aquí estamos preparando la salsa para los chilaquiles está deliciosa ya la probé pero está muy picosita y cuando la salsa ya esté lista es tiempo de agregar las tortillas fritas y ahora sí a mezclar pues aquí ya casi los chilaquiles están listos y se me había olvidado el sazonador principal que es la música a mí me gustan los chilaquiles acompañados con dos huevos fritos y de regreso con ustedes amigos ya los chilaquiles están listos ya tengo aquí ya la cazuela con los chilaquiles preparados ya los tengo aquí en el plato listos para comer y ahora el siguiente paso es adornarlos vamos a poner queso queso fresco puedes usar el queso que más te guste disculpen que esté usando la mano y aquí está la cebollita esta crema me encanta pero puedes usar la que más te guste a ti yo puse aquí la crema en esta bolsita de plástico le vamos a cortar y ahora sí vamos a adornarlo aquí y ahora sí a disfrutar unos ricos chilaquiles bueno los chilaquiles ya están listos pero ahora vamos a continuar con la torta de chilaquil puedes ponerle la crema aquí si gustas untarla poquito o ponérsela al final como tú gustes yo cuando la probé me encantó me fascinó tiene un sabor muy rico el bolillo lo puse un ratito en el comal para que se pusiera un poquito crujiente y ahora sí vamos a ponerle los chilaquiles a la torta bien está deliciosa y vamos a seguir con lo mismo le vamos a poner su quesito su cebolla y la crema en realidad no sé cuántas calorías tiene pero olvídate de eso tú ahorita por lo pronto disfrútalo entonces ya nada más la armamos y está y esta es la deliciosa torta de chilaquil estos son los chilaquiles y esta es la torta y pues con permiso amigos déjenme probarla porque ya estoy desesperada algo totalmente diferente para las personas que nunca la han probado pero está deliciosa amigos muchísimas gracias por acompañarme a preparar estos deliciosos platillos y los veo pronto en otro vídeo gracias